¡Hola! Soy Paquí Ruiz, profesora del Departamento de Matemática de la Universidad de Jaén. Y os voy a proponer que resolváis el problema número 2 del concurso de retos matemáticos de la UJA. Vamos a suponer que tenemos un cuadrado de lado 1 y vamos a tomar dos rectas paralelas que lo dividen en tres secciones que tienen la misma área. Venga, sin utilizar conceptos de análisis matemático, como por ejemplo las derivadas, a ver si soy capaz de averiguar cuál es la distancia máxima y cuál es la distancia mínima entre esas dos rectas paralelas. Venga, os animo a que participeis. Muchas gracias.